Un mundo encantado. El zar de la Rusia Imperial. La maldición de un brujo. No descansaré hasta ver cómo la dinastía de los Romanov acaba para siempre. Una joven princesa que desapareció sin dejar rastro. Uno de los mayores misterios de todos los tiempos convertido ahora en el acontecimiento cinematográfico mágico de nuestro tiempo. Twenty Century Fox tiene el orgullo de presentar Anastasia. Atención, lo que dicen en la capital. Atención, lo que cuentan por ahí. Que por desgracia el zar murió. Mas una hija se salvó. Una joven Anastasia. Anastasia, ¡viva! Sí, ¿verdad que es mala pata? Supongo que las maldiciones ya no son lo que eran, ¿eh, señor? Es la historia de una huérfana llamada Aña. ¿Quieres encontrar a tu familia, eh? Y de un soñador llamado Dimitri. ¿Ves lo mismo que yo? Sí. ¿Creéis que yo soy Anastasia? ¡Por eso estoy atrapado aquí en el limbo! ¡No se ha tan agarrado! Formarán un equipo para encontrar una pista de su pasado antes de que el malvado Rasputin destruya su futuro. Quiero ofrecer mi mejor aspecto. ¿Se le ha caído esto? La última Romanov morirá. Desde las calles de Rusia hasta las luces de París No quiero ver a más chicas que afirmen ser Anastasia. ¡Tiene que hablar con ella! La búsqueda de la verdad ¡Realmente eres Anastasia! Constituirá su mayor desafío. Se dirigirá a la princesa llamándola Alteza. Y el escuchar a su corazón ¿Cuánto hemos pasado juntos? Las princesas no se casan con pinches de cocina. Constituirá su elección más difícil. ¡La vida da vueltas y más vueltas! ¡No te tengo miedo! ¡Aguanta! Esto solo puede acabar con lágrimas. Y mi canción sabrá Anastasia Le daría un ja y un ya ja y la patearía, señor. ¿Puedo compartirlelo conmigo? ¿Por qué? ¡No te preocup descobrir porque ya no he tendido a la vela ñ Pero una vez no ha joined